Buenas. Aquí hay un adelanto del mapa de baloncesto de Nickelan, que próximamente estará en Roblox con algún posible accesorio gratis. Se abrió una experiencia falsa del evento de The Chainsmokers. Este falso evento tiene emblemas con supuestos accesorios gratis, que no son más que solo emblemas. No se dejen engañar y no ingresen a este evento, ya que si eres Premium, le estarán generando Robux por solo estar presente en tal falso evento. Roblox tampoco no tardará mucho en eliminar esta experiencia. La animación retro ha sido eliminada de Roblox sin motivo alguno. Parece que esto es un error de Roblox, ya que fue muy imprevisto y posiblemente vuelva a estar nuevamente en catálogo más adelante. Y para los que me preguntaron sobre los Robux proyectados, pues ya le llegaron los Robux a mi amiga. Como verán, ella ganó 381 Robux por tan solo la presencia de un usuario Premium en su experiencia. Ella gastó hasta ahora 330 Robux, quedándose con solo 51 Robux. Robux. También reinició la página para que vean que no se usó el inspeccionador. Como vieron, todo es legal. Bueno, eso sería todo. Chao.